El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Otra masacre de estudiantes como fue la de Tlatelolco Y fue un hecho realmente que conmovió al mundo entero La zanía, pero también de los sicarios Pero también los niveles de trama del Estado mexicano De corrupción en esa situación Y tratarlo desde los Derechos Humanos es fundamental Por eso es que estamos en comunicación Con alguien a quien ya hemos entrevistado más de una vez Y con quien siempre es un placer hablar Es con Adrián Ramírez de la Liga Mexicana Por la defensa de los Derechos Humanos Adrián, muy buenos días Aquí Olivia Ruburzen de la Liga Y de Ariad mi amor Junto a Marius Monzón y Gerardo Echeverry Integrante también de la Liga Te saludamos, muy buenos días Adrián Estás muteado Estás muteado Adrián Sí, hay que romper el silencio Primero hay dudas y preocupaciones en México Porque me preguntan ¿Qué es eso de Ligar mi amor? Y qué hacemos nosotros aquí Y les digo, bueno, pues estamos ligando Y en este Ligar que tenemos con Argentina Queremos comentar que son sólo ocho años Ocho años Que es una eternidad Para alguien que busca Para alguien que espera Para alguien que todo el tiempo tiene presente Dónde están Qué están haciendo Qué sienten Qué piensan Y siempre que hablamos de desaparición forzada De personas Tenemos que referirnos a Una violación La más grave De todas las violaciones a derechos humanos Si un delito contra la humanidad Podemos determinarlo Como el más grave que puede haber Es el de la desaparición forzada Porque Sus efectos teletorturantes Van más allá Van más allá De la persona misma Llega a sus familiares Trasciende a otras personas Y además Trasciende en el tiempo Y por eso Siempre se ha considerado Un delito continuado Treinta de De agosto De internacional De los detenidos desaparecidos Es algo que no podemos olvidar Y digo Han pasado tan sólo Ocho años Lo digo con mucho respeto Para los familiares Que un día de espera Es una angustia terrible Ocho años son inmensos Pero en los tiempos políticos Sociales En los tiempos De la lucha Por los derechos humanos Es un espacio breve Es un espacio breve de tiempo Para todo lo que han esperado Por ejemplo Nuestros amigos allá Ustedes en Argentina Llegar a intentar Conocer la verdad Y desmontar una verdad Jurídica Que se da a conocer Y se pretende decir Verdad histórica Que hizo Los gobiernos Neoliberales Previos a A este gobierno Que hoy está En nuestro país Es algo Importante Señalar Es decir México recoge Toda la tradición De lucha La condensa La concentra Y no olvida Y sigue el movimiento El movimiento De los padres Y los normalistas Junto con las organizaciones Que llevaron La defensa directa Del caso Es un movimiento Muy exitoso Es un movimiento Muy muy exitoso Porque además Tenemos que caminar Sobre La doble moral De un gobierno Que invita A un grupo De expertos Independientes Para tomarles El pelo Utilizarlos Y decir Que hay total Apertura Ustedes pueden Consultar Desde antes Y ahora Toda la documentación Que hay Del caso Ayotzinapa La mayoría Muchos documentos Testados Pero ahí están Estuvieron presentes Y vemos Como En la investigación De la Procuraduría General De la República Se ve claramente Como inicia El caso Con dos Grupos Uno De la Marina Otro De la Policía Federal Que torturan A personas Que van a decir Una verdad Que después Van a ir Convalidando Ellos Hasta definir Lo que para ellos Fue su verdad Histórica El elemento Demoledor Es que El grupo De expertos Independientes También contó Previamente Con el equipo De antropología El equipo Argentino De antropología Forense Uno de los Pilares Que en el mundo Ha contribuido A esclarecer Una gran cantidad De casos De desaparición Forzada Por la vía De la identificación Y el análisis Forense Y aquí El grupo Tuvo mucho Cuidado En no Convalidar pruebas Que después Podrían comprometer La talla Del propio Grupo Y Ellos dijeron Por ejemplo Nosotros recibimos Estos restos Pero no No tenemos Certeza De De donde estaban Como los Encontraron Sino que No los identificaron Y la red De guardia y custodia De las evidencias Es fundamental Pero no solo De que terminan Aquí tenemos esto Y Y ya Si no Esto de donde salió Como se llegó ahí Y afortunadamente Hoy El informe De De la comisión Especial Ha determinado Y ha demostrado Como Desde la propia Fiscalía General De la República Antes Procuraduría General de Justicia Desde la presidencia Desde los altos mandos Del ejército La marina Y Personas de alta Responsabilidad Del gobierno De México Sembraban Evidencias Torturaban Personas Y Se puede Demostrar Como ellos Mismos Sobre todo Murillo Caram Que hoy está preso El que era fiscal Y Tomás Serón De Lucio Sabían Donde estaban Los restos De los muchachos Y sacaron Bolsas Con parte De los restos De ellos Y simularon Que Los Los supuestos Delincuentes Habían Dicho El lugar Y de ahí Un grupo De buzos Se entra Al río San Juan Se sumerge Descubre Las bolsas Y se las dan Al grupo De expertos Y de ahí Se llevan A Innsbruck A determinar Genéticamente Que al menos Los restos De uno de ellos De Alexander Mora Venancio Eran De los De los Jóvenes De Ayotzinapa Que es lo importante Que hay que destacar aquí Que No es un asunto De grupos Delincuenciales Esto nos demuestra La tesis Que hemos insistido Mucho Que México Entró Durante 40 años En un proceso De degradación Que el neoliberalismo Nos llevó A un narcoestado Policíaco Militar Y esa es una tesis Que en el mundo Debemos dejar Muy clara Porque se nos hace Creer Que los grupos Delincuenciales Son muy poderosos Infiltran A las instancias Del gobierno Las corrompen Y desde ahí Las utilizan No es así Ellos organizan A la delincuencia Ellos como Estado O nación Viran Así un narcoestado Policíaco Militar Para que Para que Mediante el terror Generalizado A la población Esta acepte Mediante el uso De los medios Masivos de comunicación Que generan Un síndrome De anestesia Colectiva Que induce a las personas A pensar Que en combate A la delincuencia Tiene que ser violento Que deben matarse A los delincuentes Que debe De restringirse Derechos Para poder garantizar Seguridad y justicia Cuando en realidad Lo que están haciendo Ellos es Despojando A grandes núcleos De población De territorio De recursos Naturales O despojando A mujeres Y niños De su integridad De su valor Como persona Para ser utilizados En el comercio Sexual Y en la trata De personas Eso fue lo que vivimos Y precisamente La responsabilidad Del caso Ayotzinapa Es una responsabilidad De Estado Que pasa No solo por México Sino pasa Por el Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial Y los organismos De comercio Internacionales Que presionan A los países Para que hagan Políticas De ajuste estructural Y una de ellas Eran las mal llamadas Reformas educativas De todas las reformas Estructurales Que había En nuestro país La única Que no pasó A pesar de que fue aprobada La única Que no pudo ser Implementada Fue la reforma Educativa ¿Por qué? Porque el núcleo Más poderoso De oposición En nuestro país Estaba en el Magisterio Democrático Porque el Magisterio Estaba directamente Ligado al pueblo Totalmente Adrián Adrián Tenemos que pasar La tanda De obligatoria De la radio Como estás conectado Con la computadora Te pedimos Cinco minutitos Que nos esperes Y una sola cosa Te dejo Dos preguntas Digamos Es decir Por ahí Para que ya arranques Hablando Cuando volvemos Una tiene que ver Con el valor De la movilización Tanto hacia el interior De México Para llegar A los niveles De verdad Y de justicia Que se ha podido llegar Hasta ahora Digamos Es decir Porque vos mismo Lo has denunciado El tema De cómo El Estado Mexicano Ha intentado Todas las vías Para trampear Este caso Y el otro punto Tiene que ver Con qué cambios Y qué continuidades Ha habido Desde el Estado Pero sobre todo Del gobierno Con la llegada De López Obrador En relación a este caso Y si querés Esplacerte sobre otros Pero pasamos la tanda Y comenzás Respondiéndome ¿Te parece? Luego seguimos Charlando con Adrián Ramírez López Entonces Él es presidente De la Liga Mexicana Por la Defensa De los Derechos Humanos LIMED Seguimos conversando Con Adrián Ramírez López Presidente de la Liga Mexicana Por la Defensa De los Derechos Humanos Desde México Por supuesto Y Olivier Ya había planteado Dos preguntas En una Para Para Adrián Y bueno Lo escuchamos Ante Las respuestas Bien Pues Es Muy Importantes Estas dos Preguntas Porque Precisamente Coloca El centro Del pueblo Que es el garante De los derechos humanos O sea La movilización De los padres La insistencia Del movimiento estudiantil De las normales rurales Y el acompañamiento Mundial De muchas personas Hizo que Esto No quedara Ya en el olvido Que esa verdad Histórica No quedara Así como Los medios Que decía Ya supérenlo El mismo Presidente De la República Peña Nieto Dijo Ya Supérenlo Están muertos Ya Etcétera Los medios Los medios Decían también Lo mismo No Esto no Se puede Superar Porque tiene Que generar Cambios Transformadores Y sobre todo Tiene que Generar Castigo A los responsables Y ahí Y ahí En el castigo A los responsables Que Que piden Los padres Que piden Las personas Como muchas Víctimas En el mundo Piden Verdad Piden Verdad En Israel Porque ellos Mismos Abastecieron De los programas De vigilancia De intromisión Los programas De 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 Esto que les llamaban Espionaje Ellos Que hicieron Grandes Negocios De esto Son los que Le están dando Refugio A los perpetradores Y el valor De la movilización De los padres Incluso ahora Que ha logrado Ya que empiecen A A llegar a prisión Altos Funcionarios Eh Lo que piden Es Verdad Que den Con el paradero Real Y último De los muchachos Que Ya Se tiene mucha Información Pero todavía No se tiene La certeza De donde Están Vivos O sus restos De los muchachos Solo se han Identificado A tres De los Cuarenta y tres Entonces Ese es un punto Muy importante Y otro punto Muy importante Es Esta situación De quiebre Y ruptura De continuidad Entre el proceso Neoliberal Y Un modelo Que pretende Desde nuestro Punto de vista Una democracia Redistributiva Que no rompe Directamente Con el modelo Capitalista Pero apela A ver Si ya tiene Algo Algo De humano Que le permita Lograr Una redistribución De la riqueza Y de los beneficios Que como sociedad Generamos Para que Como lo dice El presidente En su cuarto informe De gobierno Y desde su inicio Como campaña Por el bien De todos Primero los pobres Ese es el elemento Importante Y aquí Lo que nosotros Podemos Insistir Es que Lamentablemente Aunque haya Voluntades También hay Maquinarias Y hay Aparatos Que Prevalecieron Durante 40 años 40 años El viraje Para cambiar La mentalidad Del pueblo Para llegar A esos modelos De ruindad Humana En los que Se podía Ya desaparecer Descuartizar Disolver En ácidos O disolver En En diésel A personas Para tratar De buscar Un modelo Más humano De convivencia Entre los pueblos Entonces Ese elemento Es Un elemento Importante Y lo otro Es Repito No somos Sino la expresión Yo lo digo Insistentemente Que Las madres De la Plaza De Mayo Después Las abuelas De la Plaza De Mayo Los hijos Y aquí son Los nietos Y los tataranietos Que hoy están Luchando en México O sea Y esa continuidad De la experiencia Acumulada De la lucha Por los derechos Humanos Que hoy Afortunadamente Al seguir Los pasos Históricos Permite que Este Este proceso Se acorte A ocho años Fíjense Cosas interesantes En el 68 En México La masacre De Tlatelolco Y toda su secuela No ha logrado Lo que ha logrado Hoy El 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 grupo De los familiares De Ayotzinapa Tampoco Las masacres Del 71 Ni Ni Grandes Masacres Como la que hubo En Acteal De 45 Indígenas O de Tlatlaya O de San Fernando De Tamaulipas Etcétera Etcétera Podríamos Pasarnos Enumerando Un martirilogio Aquí Pero Lo que hizo Posible Todo esto Es la pertinaz Insistencia De los familiares Y La justeza De los reclamos Y tan es así Que hoy Estamos aquí De alguna manera Haciéndoles un homenaje Y reconocimiento A todos ellos Y también Refrendando El reconocimiento A todo el movimiento De lucha De Argentina Y de otros países Que Nos han logrado Disminuir Los costos De dolor Y tristeza Por estas situaciones Entonces Esos son elementos Importantes Ahí Hemos compartido También con ustedes Las ligas De los informes Especiales Porque vale La pena Revisarlos Lo que hizo El grupo De expertos Independientes Sergéi Más lo que ha hecho Esta comisión Especial Más lo que está Haciendo la fiscalía Especializada Es parte También del hilo De continuidad Que se dio En el informe De la comisión De la verdad De Colombia Y que propuso Y agilizó El tema Del modelo De investigación Y es otro caso Exitoso Que de alguna manera La lucha del pueblo Repercute Para modificar Cambios También por la vía Democrática Que lleva A Colombia A hoy Tener un gobierno Que tendrá Un modelo Muy difícil Porque la ultraderecha Está actuante Y agresiva Depende mucho De los pueblos Adrián Te agradecemos Muchísimo Esta participación En Aligar Mi Amor Desde México Y también Bueno Nuestro abrazo Nuestra solidaridad Como siempre Con la familia De los 43 Normalistas De Yotzinazpa Siempre En nuestra memoria Un abrazo Enorme Y también Bueno En tu nombre Agradecer Al presidente Andrés Manuel López Obrador Quien también se solidarizó Por el intento De feminicidio Del jueves Hacia la vicepresidenta Cristina Fernández De Kirchner Si Yo quería cerrar Con eso Mandándoles Nuestro abrazo Nuestra solidaridad Tratando de acotar Con la intención De eliminar Los procesos De democracia De nuestros países Con este Atentado Gravísimo Del cual Mandamos un abrazo Y también Nos sumamos A las protestas En contra De las bases militares Que pretenden Instalar En Newcomb Y desde aquí Nos pronunciamos Porque fuera Bases militares De cualquier país Cualquier país Extranjero Gracias Un fuerte abrazo Y a ligar Mi amor Gracias Un abrazo Adrián Ramírez López Presidente de la Liga Mexicana Por la Defensa De los Derechos Humanos LIMED LIMED De los Derechos Humanos